Todo listo, se vendrá la orden y ya se juega Nacional Resistencia, aquí Sportivo Sports. Alan Pereira, un centro delantero moderno, con buen toque de pelota. Aguantando que se vino, Da Silva, está Da Silva, la cambia, Alan Sombra, está Sombra, el tiro cruzado de Sombra. Las pelotas que se pierden, costado. De primera para Jorge Núñez, apertura para que vaya Benítez, arriba el centro, apareció de pecho, le va a pegar como viene. Se perfila Alan Sombra, Sombra que va, gira en Sombra, mete al centro, arriba está el cabezazo que pega en el poste. Y sale Spirla y se queda con esa pelota. ¿Qué reclaman los de Resi, Gustavo del Puerto? Una caída. Núñez está caído, reclama que fue alcanzado por una mano. La conducción de Núñez, iba con peligro, Núñez que escapa, escapó muy bien. Núñez, juega Núñez, el tiro al arco y Spirla al córner. Tiro de esquina para resistencia, busco el arco, Jorge Núñez. Responde el brasileño, insiste Nacional, cabezazo al medio, la busca Aguilar y se queda Dos Santos con la pelota. Y salió mal, se apuró, se vino ahora, robó Román. Más para Francisco Morel, tocó para Aguilar. Y Dos Santos al córner. Él se complicó, él pide perdón porque después las tuvo que salvar Gustavo del Puerto. Orzuzas para que corra a Brizuela, pestas que va Brizuela. Alcanzó, pegó en Benítez, es penal, le pegó en la mano. Mano dice Ojeda. Y hay penal para el conjunto tricolor. Apareció el pesta Brizuela logrando estas claras chances para Nacional. Va Cristian. Va el delantero de Nacional, lo autoriza Ojeda. Cristian, no, Campos quedó, Campos, Rubán Dos Santos, Rubán Dos Santos se golpea al pecho. Rubán, y esa lectura perfecta de dónde arrojarse. Y aparece, gana sobre ese carril. Muy bien, Marcelo Benítez, con el centro para Basilva. Llega Alan Sombra, Sombra, cruzado el disparo, está de rebote. Avatar Núñez, no pudo, y va Colmán, tocando churritos Colmán. Hay un jugador que ha ido centro, que va a salta de cabeza Núñez. Y la pelota que termina afuera, ha llegado con peligro de resistencia. Y sí, es para no creerlo, Avatar Núñez. Y suelta más a los laterales, prácticamente en posición de volantes. Las cambias Colmán, buenas pelotas para Alan Pereira. Se vino Pereira, escapó hasta Pereira. Muy bien, Pereira está da Silva. El disparo y Espínola detiene. La hizo bien Colmán, Pereira y da Silva. Y estuvo imponente una vez más Héctor Espínola. Derroba Nelson René, ok. Va para Peta Brizuela, la peina Peta. Viene Ocampos. Ocampos las cambió. Domina por ahora Matías Martínez, Martínez. Ruban está Ocampos, afuera. Estaba en Opsay, ¿no? Banderín levantado, es increíble. Por suerte para Ocampos, digo. Le quedó a Edgardo Orsusa. Pego en Salinas. Reboto y Vargas. El disparo potente que despeja Rubando Santos. Tremendo misil de Juan Sebastián Vargas. Imperial, descomunal. Martínez, pisa fuerte Martínez. Toca Martínez. Pelota para Peta está. Brizuela, Rubando Santos. Brizuela con el disparo recto al arco. Y Rubando Santos se lo impidió de vuelta. Increíble. Otra tapada más. Cuando Gira Marquez es el final del partido. Aquí en el Defensores del Chasco, amigos.